Me acaba de hablar y me dice, que me estuvo a parar, pero no te aplico mucho porque a veces lo quiero, voy a decir. Hola, 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 hola. ¿Cómo están, cómo están mi gente? Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a cada uno de ustedes. Como siempre, como siempre, un verdadero placer poder saludar desde la zona de la embajada, aquí en Metrosuelo, aquí en la capital de las Semitas, en el departamento de Morazá, en la República de San Juan en América. como siempre, como siempre, un verdadero placer, pues, y ahora desde la comodidad aquí de mi sofá, de mi escritorio, de mi butaca, saludándole, saludándole y dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos permite salir a trabajar, salir a vender, agradecido inmensamente con él por esta nueva semana, 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 semana laboral que iniciamos hoy lunes, lunes, 10 de julio, perdón, 10 de julio, 11, 11 de julio, 2 de cuartel, 12 de julio, es por el de pelo, es por el de pelo, es por el de pelo, hombre, así que gracias, gracias a Dios todopoderoso que nos permite, pues, estar acá con ustedes, poder compartir un rato, platicar un rato, pues, y como siempre, agradecidos inmensamente, pues, y también pidiéndole para que oremos por nuestros enfermos, por nuestras enfermas, por todos aquellos que están pasando un problema legal, de trabajo, de familiar, de adicciones, tantos problemas, ustedes saben, la vida, el problema de todo tipo, el problema sentimental, el problema de amor, de tremendo, pero que Dios tiene la solución, pues, y también nuestras oraciones para todas aquellas familias que han perdido un ser amado, un ser querido, y que en estos momentos están pasando momentos de prueba, de dolor, pues, desde acá, nuestras oraciones, unenemos nuestra solidaridad, pues, y decirles, pues, que hay un Dios que les va a dar fortaleza, que les va a dar consuelo, que les va a dar resignación por todos aquellos que nos dejaron, que se nos adelantaron. El día sábado, pues, el día sábado, pues, es triste, ¿verdad? Se están repitiendo nuevamente esas escenas, ¿verdad? De COVID, ahí, frente donde viven mis padres, pues, pasaron, pasaron dos, dos ataúdes ahí con protocolo, una ambulancia adelante, con sirena abierta, y, pues, nuestra recomendación es que nos cuidemos, que esta enfermedad no ha pasado, ¿verdad? Que esto, al parecer, al parecer, pues, están habiendo incrementos, y no nos confiemos, no nos confiemos, muchos andamos confiados, como que esto ya terminó, pero la verdad es que esto continúa, así que, amigos y amigas, pues, a cuidarse, a protegerse, a proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas, a proteger a nuestra familia, pues, ¿verdad? Y nada, nada cuesta prevenir y no lamentar. Este virus es tan letal, este virus tiene tantos secretos, ¿verdad? Que a veces uno piensa que esto no existe, que esto es un complot, que esto es una mentira, pero ahí están, ahí están todas esas familias llorando, sus muertos, ahí están todas esas familias, eh, esperando que se recupere, que se recupere un ser amado, un ser querido, y, pues, por eso debemos de protegerlos, en honor, pues, a todas las personas que han perdido un ser amado, que están luchando contra este virus, eh, debemos nosotros de protegerlos, debemos de protegerlos, pues, y si puede vacunarse, vacúnese, vacúnese, no está de mal, vacunarse, porque la vacuna también, eh, previene, también ayuda, así que, si usted puede vacunarse, vacúnese, no hay ningún problema, ¿verdad? Vemos viejazo, que te vaya bien, que ahí por otro lado, pues, amigos, pues, este día también, eh, felicitar a los cumpleañeros, a las cumpleañeras, pues, allá, mi querido Miguel Gómez, que estuvo de, de manteles largos, allá por, por el cantón New Jersey, allá por el despillo, el gancho, allá por Rocky Field, así que muchas bendiciones, así como a cada uno de ustedes, también, amigos, amigas, familias, que están cumpliendo años, ese día, pues, muchas bendiciones, que Dios Todopoderoso me los llene de, de salud, de trabajo, de amor, de prosperidad, y de todo, de todo, que todo lo bueno se le pegue, y todo lo malo, se le salga. Ya sabe también, que si le gustan estos videos, pues, puede buscarlos ahí en YouTube, conectado con Bravo León, suscríbase, suscríbase, si se puede suscribir, suscríbase, si no se ha suscrito, también lo pueden buscar ahí en la página del embajador de Golpera, y, por supuesto, en la cuenta, eh, de Facebook, y también, como siempre, por pedir disculpas a todos amigos, amigas, que nos envían solicitudes y que no las podemos aceptar en Facebook, por el hecho de que ya tenemos el límite, ahí, denle like a una de mis publicaciones, y ahí les van a aparecer, ¿verdad? Recuerde que mis publicaciones, eh, son públicas, valga la redundancia. También, pues, una buena noticia es que este día, este día, eh, ahí en el Centro Social están haciendo tamizajes de, de, para el control de, de la insuficiencia renal, así que si usted está entre un rango de una edad de treinta y cinco, parece, a cincuenta y nueve años, hágaselo, hágaselo, es importante, para ver cómo tiene sus riñones, para ver cómo tiene su hígado, eh, para ver cómo tiene sus pulmones, para ver cómo tiene esas vías urinarias, es importante, porque con estos tamizajes, pues, se, 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 se está, se está previniendo, se está previniendo, se está previniendo, en la próxima, brother, en la próxima, así que, si usted lo puede, si usted lo puede hacer, pues, hágalo, vaya a hacérselo, yo creo que todavía hay espacio, ahora, ayer publicábamos, pues, compartíamos una publicación, pues, así que gracias también ahí, a, a, al, Alfredo González, a, a, a nuestro alcalde, y al Ministerio de Salud, que en coordinación, pues, están llevando a cabo, estos tamizajes, que lo que tienen, es proteger a nuestros, a nuestra ciudadanía, proteger a nuestra población, así que, muchas bendiciones, muchas felicidades, pues, a nuestros amigos de la alcaldía municipal, y al Ministerio de Salud, por ese esfuerzo, eh, que se está haciendo, eh, por otro lado, pues, hemos amanecido contento, ah, contento, ganó nuestro equipo, ah, ganó la selecta, ¿verdad? Se les ve, se les ve a los hipotes, se les ve mejor pique, va, con esos, con esos, con otros hipotes que han entrado, que juegan, que juegan en extranjero, va, eh, se le ve un cambio, se le ve un cambio, ¿verdad? Eh, ahí, como siempre, algunas imprecisiones, ¿verdad? El día de ayer, veíamos de concentración también, en unos momentos, pues, como que, como que estos hipotes se necesitan ahí un poco, quizás, de terapia psicológica, ¿verdad? Porque, después que hicieron el gol, eh, a cual, eh, se vio, se le vio un bajón, pues, anduvo cerca, Guatemala, de empantarle, anduvo cerca, se crecieron los chapines, pero, pues, gracias a Dios, pues, eh, se obtuvo el resultado que se quería, pues, que era ganar, pues, y qué bueno, qué bueno, por estos hipotes, pues, hay que, hay que apoyar a la selecta, ¿verdad? Y en la buena, y en la mala, y, ya estamos, ya estamos, ya estamos acostumbrados a que los berguéllen, ¿verdad? Si eso, eso, mire, ya, como dijo, otra raya más al Tigre, ya no se le echa de ver, pues, pero tal vez hoy puede ser, hoy puede ser nuestro momento, ¿verdad? Hoy puede ser nuestro momento, eh, se ve un cambio de, el estratega también, ¿verdad? Este, Hugo Pérez, está, los cambios que hizo, va, dos hipotes hicieron los goles, va, ese chamaco, es Roldán, se ve que anda, Roldán, creo que, va, que, que es, que es, que es hijo de, de madre salvadoreña, porque fue en los Estados Unidos, se le ve, se le ve a los hipotes, pues así que muchas bendiciones muchas felicidades pues a nuestros hipotes pues y hay que seguir apoyando la selecta, verdad, no esperen que vamos a ganar todo el tiempo, si eso verdad, ni nosotros pues siempre a veces se ganan y a veces se pierden pero ojalá, pues ojalá se logre el objetivo, verdad, de seguir clasificando y llegar pues a la llegar a las últimas, me entiende, a las últimas etapas, verdad, de este campeonato, de la Copa de Oro así que por otro lado también ganaron mis dos gallos giros, va, estos equipos, oñolas, va, pero como puede ir a uno se le pega lo internacional, verdad este, ganó ganaron mis dos propuestas, ganó Argentina va, ganó Argentina, ahí, que bueno, que bueno los argentinas, los boludos, boludos boludos, hicieron un buen, hicieron, estuvo bueno ese mascón, estuvo, estuvo bueno, bueno, estuvo ese mascón, me gustó me gustó, verdad, y lo mejor que ganó mi equipo, y el día de ayer también ganó, ganó mi gallito, a quien yo le, a quien yo le le llevaba, pues, mi preferido, verdad, el equipo de la de la bota, verdad, los italianos, los italianos, anda la pachul ganaron, y pues, que bueno, que bueno, por lo menos hemos visto fútbol, verdad, a pesar de tantos, de tanta desgracia, de tanta tribulación, de tanta prueba, pues, por lo menos hay uno se divaga, verdad, al ver estos equipos, y pues también, este, el fuerte San Francisco, el fuerte San Francisco, verdad, ya, ya viene la pretemporada, así que hay que, hay que apoyar, hay que apoyar al fuerte San Francisco, amigos y amigas, verdad, el equipo del pueblo, mire, el equipo de nuestros amores, el equipo, por lo que, todos los que somos de morazamba, todos los que somos de gotera, siempre lo llevamos en nuestro corazón, verdad, y es que mire, este fuerte, este fuerte tiene tanta historia, pues, por este fuerte ha pasado tantos jugadores, mire, tanta gente, cero, ceradas, de, de, ustedes pueden ver, muchos de los que me ven, de los mis amigos, este, son, pues, son parte de la historia del fuerte, pues, este fuerte, mire, han pasado miles de personas, jugando, jugando, jugadores, pues, eh, 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 tantos fanáticos, aficionados, siete para usted, mamá, siete para usted, ah, vale diez, han pasado tantas, tantas, verdad, y ustedes pueden darse cuenta, y mire, eh, 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 por este fuerte hay gente que ha perdido hasta la vida, así, aunque usted no lo crea, mira, hay gente que ha perdido hasta la vida, fíjese que, hoy me comentaba un amigo acá, pues, que, 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 hace ya, ya hace ya bastante tiempo, pues, este, eh, un amigo que fue a ver un partido, mire, de la emoción, de la emoción, que el fuerte hizo un gol, le pegó un infarto al corazón, y ahí, ahí quedó, imagínese, entonces, yo creo que este equipo tiene historia, este equipo de mis amigos, yo, yo hubo un tiempo que yo el fuerte lo, lo seguía para, yo era como parte del equipo, pues, lo único que no jugaba, pero yo andaba, en la época de Pedro, de Rey Conga, de Arturo Brujo, del Chiquimamerto, en esa época, yo me involucré bastante, yo era el que les andaba ahí, cargando los, los, los tacos, con la, todo, pues, a ver, era como la, la camillita, yo en ese tiempo, ¿verdad? Imagínense qué, 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 qué momento, pues, eh, adiós, que le vaya bien, este, entonces, apoyémoslo, hombre, mire, si usted puede apoyarlo, para usted, de esa, el doce, vale veinte, para usted, sí, es que ese es más grande, mi amigo, si usted la ve, esa, y la otra es más pequeña, ahí le estoy dando buen precio, así que mire, el fuerte tiene tanta historia, apoyemos al equipo del pueblo, mire, la alcaldía se ha comprometido con tres mil dólares, parece, mensuales, se necesita, mire, hay, hay mucho gasto que hay que hacer, y yo le, yo, aquí, por lo menos, cada vez que hacen una rifa, hay una loción de las regalos, para que, cuando hacen bingo y todo eso, y vamos a hacer un aporte, pues, verdad, entonces, apoyémoslo, pues, están armando un buen cuadro, están armando, de ese, de ese tres, están armando un buen cuadro, así que, amigos y amigas, pues, como siempre, un verdadero placer saludarles a ustedes, va, de, que Dios Todopoderoso, que los tenga con bien, los guarde, los cuide, los proteja, en esta nueva semana, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros hijos, cuidémonos, cuidémonos nosotros, verdad, porque esto está difícil, se espera una tormenta para este día, por la tarde, va a ir un 90% de probabilidades, así que, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que siempre, gracias, ni a mire, y pues, vamos a saludar a los que, a los que están conectados todavía, verdad, ahí a, a Santo Romero, dice, ha pasado hasta malos dirigentes, gracias, que le vaya bien, yo le aviso cualquier cosa, oye, ahí voy a estar en contacto yo con, con Will, vaya, sí, no, hombre, que mire, es que esto, 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 de, 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 del fuerte, esto es así, es que todo, en todo es así, amigos, amigas, verdad, así como hay gente buena, hay gente mala, eh, y pues, pero yo, yo les quiero decir, mire, eso de ser directivo de un equipo, o, eso, eso es, eso es, eso es, eso es desgastante, no crean, yo fui a una reunión un día, y no crean, mire, toda gente que anda trabajando ahí, sin que les paguen, sino que por amor, eh, no es fácil, no es fácil, yo por eso el día, el día que hicieron esa elección, nadie quería aceptar, pues, pero es por eso, es por eso, porque la verdad que, que eso es, eh, lo hace perder tiempo a uno, eh, a veces uno se distancia de la familia, de sus amigos, porque no, no es, no es nada fácil, yo creo que, yo le doy la razón, pues, a todos amigos, amigas que estuvieron ahí, que no quisieron aceptar el caso de batallón, pues, que de batallón toda la vida han dado, ese batallón ha sido una de las personas que más ha trabajado por el equipo, pues, y mire, muchas veces, muchas veces, lo que se, lo que se lleva son puteadas, son críticas, eh, son, entonces, es bien complicado, nunca se queda bien con todo, pues, a mí, como no me gustaría, pues, que se unieran, que nos uniéramos todos, pues, y, y que hiciéramos un buen bloque, que, ¿me entiende?, para, para, para ver este equipo, pues, en la, en la primera división, ustedes saben, don Adrián, hola, ustedes saben, este, cuánto añoramos, pues, de tener, tener un equipo en la, en la primera categoría, pero para eso se necesita, se necesita mucho trabajo, se necesita mucho dinero, se necesita mucho dinero, no crean, así que, el problema hoy, que cae la mayoría de jugadores, no es como antes, pues, si antes, ni, mire, antes, los jugadores, yo me acuerdo en la época de los ochenta, cuando yo anduve, no, hombre, si les daban diez, veinte colones, por partido, era mucho, y mire, había tantos jugadores que, 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 que de choto jugaban, pues, por jugar, pues, ¿me entienden?, por, había, había como más amor a los, a los colores, más, más amor al deporte, más amor al, al departamento, se, lo, se jugaba por, no por dinero, pues, todo era más, era más, por, 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 por el corazón que se tenía, ¿me entiendes?, ya, este, y ahora, puede ser otro problema, pues, para tener un equipo, mire, de barato, de barato, una planilla, para un equipito, así como el fuerte, estamos hablando de siete, diez, doce mil dólares mensuales, y para recoger ese dinero, no es fácil, no es fácil, por eso, pues, yo, si ustedes pueden, mire, mandar, organizarse allá, yo sé que hay muchos, eh, amigos, amigas allá en los Estados Unidos, pues, que están organizados, así en grupos, gotus, otros cheros, que ellos, ellos, eh, mensualmente, algo otro, en una forma individual, envían dinero, muchos amigos, en una forma anónima, están enviando dinero, pues, dinero que les cuesta, no crean que es que allá se lo andan, lo andan recogiendo, así, que van a los, van a las fincas a traer el dinero, no, si ahí, mire, ganarse, me imaginen con estas calores, que están perras, que están ahí, pues, en Los Ángeles, ahí, en California, dicen que hay unas calores extremas en Estados Unidos, históricas, por cierto, y, pues, y a esta gente le cuesta, le cuesta, le cuesta ganar ese dinero, pues, así que, bendita diáspora, pues, que hace grande nuestra patria, gracias a ustedes, muchos de nosotros, pues, estamos, estamos sobreviviendo, esas remesas que envían, esa plata es la que mantiene este país, y aún así, le sobra para mandarle al equipo, para mandarle, entonces, hay que hacer una buena inversión, hay que hacer una buena inversión de ese dinero que se manda, para que podamos ver a nuestro equipo, pues, en otra latitud, verdad, verlo, verlo ya en la liga de privilegios, eso se vale soñar, pues, yo creo que con la ayuda de todos ustedes, podemos hacer eso, podemos hacer eso, todo es de que nos unamos, hagamos un esfuerzo, y que el dinero, pues, que se maneje con transparencia, yo creo que siempre se ha hecho así, si mire, para decir, para ponerles un ejemplo, de esta temporada que pasó, ahí han quedado deudas, pues, o sea, no es que, me entiendes, que los dirigentes se embolsan el dinero, y que, y que no, si es que lo que pasa es que no ajusta, no alcanza, verdad, con tanto compromiso, y esto que muchos amigos de allá, que mandaron buses, que dieron la comida, que dieron viáticos, que dieron los uniformes, que dieron, imagínense, y aún así, pues, han quedado deudas, entonces, si usted puede colaborar, hágalo, hágalo, verdad, y pues, ojalá, ojalá podamos, podamos, eh, sacar adelante a nuestro equipo, así que, por lo demás, pues, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, pónganse las pilas, aquí estamos siempre, siempre, para servirles, para colaborarles, para ayudarles en todo lo que nosotros humildemente les podamos hacer, aquí estamos, y muchísimas gracias a ustedes por su solidaridad, gracias, gracias, por ese enorme aporte que día a día hacen a nuestra nación, a nuestro departamento, a nuestro municipio, a nuestra familia, a nuestros amigos, muchas gracias, que Dios Todopoderoso los guarde, los cuide y los proteja, será hasta la próxima.